¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que sea el momento en el cual están viendo esto. Usualmente dio esa presentación porque lo usaban los viejos podcasters de la vieja guardia y era como que, pues qué flojera, o sea, ¿a quién le interesa que te anuncies para todo tiempo? La gente que te consume cuando te va a consumir y a final de cuentas, pues no importa el tipo de saludo, pero bueno, aquí lo estuve repitiendo y ya me disverlé demasiado. Y bueno, el día de hoy en The Daily vamos a hablar acerca de una lectura que se me hizo muy interesante y que curiosamente tiene que ver con algo que estuve viendo el fin de semana también en algunas noticias, concretamente unos comentarios de Ashley Esqueda en Tech News Today, no, no, This Week in Tech, perdón, ya los ando confundiendo. Y después salió otra lectura muy interesante que también les voy a compartir, que es por parte de Collider. Bueno, Collider, pues hit and miss con el manejo de información que tiene, pero bueno, concretamente tenemos varios anuncios que se estuvieron haciendo en las últimas semanas, concretamente Disney, mandando toda la carne al asador, anunciando básicamente sus producciones para los próximos cinco años, entre cinco y diez años. No creen que van a tener las diez series de Star Wars y las diez series de Marvel, así todas el año que entra, sino que pues anunciaron básicamente, miren qué grande la tenemos y aquí está para que todos la disfruten, toda la barra de programación que es precisamente sobre nuestro servicio de streaming. Y pues están acercándose muy agresivamente porque han superado expectativas y pues ahora sí que tiembla Netflix porque ellos están aproximándose precisamente a sus números y la idea es que probablemente para el 2024 los alcancen o hasta los rebasen, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, concretamente está eso, está también el anuncio de Warner que vimos en su momento. Tuvimos un episodio especial de OpenMe, que sí, grabado impromptu, en el cual hablamos acerca de la decisión de que Warner manda todos sus estrenos a HBO Max para el 2021. Ya vimos que honestamente las películas no estaban, no eran tantas, o sea, eran como cinco las interesantes y las demás, o sea, eran cosas como que una barra de programación no tan fuerte, pero pues bueno, con eso ya finalmente les dieron una identidad al servicio de streaming de HBO Max, ¿no? Ya es el servicio de streaming con las películas que están al mismo tiempo en las salas de cine y que después pues ya están directamente también en el servicio, ¿no? Entonces tenemos ya esto, Disney no condenó, ellos básicamente siguen diciendo que van a lanzar las películas dentro del modelo tradicional, en el cual ya con vacuna y todo pues va a estar en salas de cine. A final de cuentas es donde se generan mayores ganancias. Ya vimos también algunos de los quejas de varios de los directores, ¿no? Nolan hizo una frase que, uf, le pegó durísimo a Warner, pero bueno, esos son otros detalles. Y bueno, con toda esta información tenemos ya una nota precisamente que se publicó por parte de The Observer. Es un diario británico que usualmente comparte algunos columnistas también con The Guardian. Y concretamente se hizo, es un artículo escrito por Brandon McCatz, en el cual junta varios expertos precisamente sobre cómo se va a medir el éxito en una película, en la taquilla concretamente, después del COVID. Y esto es interesante y es muy relevante porque efectivamente hay cosas que han cambiado. Tenet, muchos dicen que fue un fracaso con su presentación en las salas de cine, a pesar de que recaudó en el extranjero el 75% de lo que pudo haber recaudado sin COVID. Y en Estados Unidos pues le fue mal, ahí sí recaudó el 30% de lo que hubiera recaudado cuando no, de no haber habido COVID. Y la película pues no era como para presentarse, como para salvar las salas de cine, ¿no? Es una película no tan comercial, a pesar de que el director ha demostrado tener pues gran éxito en prácticamente todas sus películas, ¿no? Pero tampoco es, o sea, no iba a ser un Wonder Woman, que es la que se acaba de estrenar, ¿no? No es algo que llame tanto la atención, pero bueno. Entonces, este, pues cómo medimos el éxito si los números que tenemos son malos, pero en realidad son malos con las condiciones que tenemos, ¿no? Al contrario, son muy buenos con las condiciones que tenemos. Tenemos el caso de The Croods 2, que le ha estado yendo bien. Aquí en México, Cindy y La Regia dicen que es la gran película, La Salvadora de la Humanidad, etcétera. Pero bueno, esos son otros detalles. Y bueno, vámonos a la nota directamente. Tenemos distintas opiniones que están siendo expresadas acá y vamos a dar una pequeña revisión sobre algunos de los comentarios, ¿no? Y bueno, básicamente habla acerca de los tres grandes estudios. Universal, que fue el primero que estuvo negociándonos con las salas de cine para tener una ventana reducida de 17 días y después de eso ya puede tener en los servicios de streaming. Warner, que ya vimos que durante un mes van a tener la presentación en salas de cine y en su servicio de HBO Max en Estados Unidos. Y después, si los estudios lo quieren, pues van a poder tener... Perdón, si las exhibidoras lo quieren, van a poder estar mostrando la película después de eso, si les conviene. Y Disney, pues básicamente nadando de muertito. Bueno, no tanto. Anunciaron la película de Ryan de The Last Dragon, que va a repetir el modelo de Mulan, que ya se demostró que fue un fracaso. Pero bueno, igual están haciendo una segunda prueba para ver qué onda. Y es una película que honestamente no le gastaron tanto como otras. Entonces, pues igual es la forma en la que los sacamos mientras seguimos fortaleciendo las personas que están suscritas, ¿no? Pero bueno, comentarios que tenemos aquí. Tenemos precisamente a Jeff Buck, es de Exhibitor Relations. Les recomiendo mucho que sigan esa cuenta en Twitter porque hace muy buen seguimiento. Y precisamente también él nos marca algo que es yo creo que lo más importante. El 2021 va a ser otro año con asterisco. Así como el 2020 no podremos decir de que, oh, sí, esta película hizo tanto dinero. Por cierto, tuvimos pandemia y la mayoría de las salas de cine estuvieron cerradas por salud. En el 2021, por lo menos la mitad del año, va a ser la misma situación. Y la segunda mitad, pues esperemos que mejore la circunstancia. Pero nuevamente, ahí nos da un caso muy concretamente. La nueva película de The Crots, que pues sí, tiene un lanzamiento que recauda más de 10 millones de dólares. Le fue bien, a pesar de que esos términos eran muy malos en ocasiones anteriores. Tenemos otros casos. Aquí ya se habla, por ejemplo, de Christopher Nolan, con número de pantallas y hablamos de eso previamente, ¿no? Pero bueno, el 2021 será un año de transición, en el cual también estaremos viendo el establecimiento de distintas técnicas y estrategias. Y hablamos del caso de HBO, que ellos dicen que es un experimento de un año. Yo creo que es muy complicado que regresen lo que mandas a streaming como modelo. Lo regresas a las salas de cine. Como dicen el genio, meterlo a la botella puede ser muy complicado nuevamente. Pero bueno, ese ya es otro caso en particular. Y eso es lo que va a estar pasando en el 2021. En el 2022 es cuando, en teoría, ya vamos a recuperar una nueva normalidad que va a tener puntos en común y va a ser una especie de modelo híbrido, creo yo. Pero bueno, ¿no? También nos está hablando de cuestiones como, por ejemplo, de Parasites, que le fue bastante bien y que tuvo un bump logo de taquilla. Y es que a principio de año todo se veía fabuloso. Ya recordemos que esa película es muy buena y tuvo grandes nominaciones. Y bueno, ahorita tenemos nuevo orden, que es el Parasites Región 4, que como la mamaron en Estados Unidos, dicen que es la gran película. Pero bueno, seguramente vieron cosas que nosotros no. Y pues bueno, tenemos también comentarios de Sean Robbins, analista en Box Office Pro. Y pues nos está diciendo que, bueno, de entrada es difícil de predecir qué es lo que va a pasar. Pero sin embargo, pues los estudios y sus máquinas de marketing van a tener un mayor rol que jugar para lanzar todos sus títulos. Pues efectivamente tienen que ser los más atractivos, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, él también que nos está diciendo, pues no nos está dando grandes números como para analizar. Pero pues sigue siendo una cuestión en la cual 2021 va a estar como que en veremos, ¿no? Y curiosamente, bueno, tenemos esos comentarios. La liga, como siempre, la dejo yo precisamente para que la puedan consultar. Algo que me llamó muchísimo la atención y era un comentario que les mencionaba. Es precisamente un comentario de Ashley Esqueda. Ella es analista y la pueden encontrar en... Ahí se me está yendo. En CNET, concretamente. Le recomiendo que sigan mucho. Ha hecho muy buen trabajo de investigación. Y apareció en This Week in Tech. Y ella mencionó algo que es muy interesante sobre lo que pasa con HBO Max. El hecho de que las películas estén lanzando con 30 días en las salas de cine mientras están en el servicio abre la posibilidad para que, ¿qué creen? Para que Warner pueda plantear este... ¿Cómo decirlo? Esto como una especie de gasto de marketing, de promoción de su plataforma. Entonces, el hecho de que las películas tú las estés exhibiendo, pues es un gasto de marketing que te estás pagando a ti mismo o tú estás absorbiendo ese costo, por lo cual ya podrías reportar ganancias o como un gasto necesario en vez de que como la película tuvo un gasto de un costo de 200 millones y cosa que no vas a recuperar por el servicio de streaming con las suscripciones. A final de cuentas, ahí puedes aminorar. Y ustedes dirán, bueno, es que en realidad eso... No estás perdiendo dinero a final de cuentas. Todo depende de cómo lo escribas. Entonces, nada más es un comentario que estaba dando esta Ashley Esqueda. Les dejo la liga. Busquen por ahí a partir de la hora 2.50. Más o menos se van a encontrar el comentario. Y ojo, porque Warner no es la primera vez que hace esto. Recordemos que esto es del 2010 y es bien interesante. Una película de Harry Potter que hizo casi mil millones de dólares. Pero resulta que como hicieron el cálculo, como estamos viendo aquí, de costos, pues básicamente todo fue in-house, todos los costos de distribución, de promoción, etc. Entonces, la película técnicamente, si nosotros nos ponemos a analizar en todos los gastos y todos los costos, perdió dinero. Primero, tenía un déficit. Una película que hizo casi mil millones de dólares tuvo un déficit. Estuvo haciendo, generando grandes pérdidas, ¿no? Y aquí tenemos, son cuestiones bancarias en las cuales nuevamente, híjole, pues estás jugando con los números, ¿no? Es precisamente truquear con ellos para reportar lo que quieres reportar y de esta manera pagar menos impuestos. Y al final de cuentas, eso te reditúa en ganancias. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, aquí algunos de los costos que estaban mencionando son 57 millones en cargos de interés, ¿no? Este... Y después... ¿A quién se lo pagaron? ¿Al banco? No, a ellos mismos, a su misma financiamenta. Entonces, este... Son números muy interesantes. Nuevamente también tienen la liga. Esta es una historia un tanto vieja, pero sigue siendo interesante porque ya con esto no es tan descabellado cómo pueden hacer truco truco con los números de las cantidades que están reportando como ganancias o como pérdidas. Y nuevamente, ¿cómo podemos medir el éxito de una película teniendo ya tantos trucos? Y al final de cuentas, las películas lanzadas en streaming, los estudios, no tienen... Netflix lo ha hecho durante mucho tiempo. O sea, él no tiene la necesidad de decirte cuánta gente ha estado viendo sus series, a menos que les convengan mostrar los números. Lo mismo que pasa... Disney no dijo nada de Mulan, pero sabemos que le fue mal. HBO, pues vamos a ver cómo le va ahorita con Wonder Woman, que es el primer gran caso fuerte. Pero al final de cuentas, ¿cómo podemos medir ya el éxito de una película? En cantidad de visualizaciones, en cantidad de veces que fue torrenteada la película, en generación de números en taquilla. Estamos pasando a un grado de revisión de números muy opacos y honestamente, de repente, esto hace que lo que los juegos, como los juegos del movie draft para revisión de taquilla, que nos gustaba hacer, con eso ya no podríamos medir los éxitos a final de cuentas con modelos híbridos, pero pues una película ya va a pasar por otros factores en los cuales si a la gente le gustó fue buena, no. Si hizo mucho dinero en taquilla fue buena, tampoco. Si una película generó muchas ganancias, eso es algo positivo para el manejo de la industria, pero pues ya esos números van a ser revisados con otras estéticas. Y bueno, finalmente, tenemos precisamente una nota de Collider, nuevamente tienen todas las ligas únicamente en el Patreon. Y hace una revisión muy interesante, aquí no voy a dar tantos detalles sobre por qué llegamos a este modelo, y básicamente nos empieza a hablar de cuestiones como las negociaciones que tuvo la Fox con las distintas salas de cine para que cuando se estrenaran episodios como el episodio 1 de Star Wars, le dieran prioridad a su película para que tuviera mayor exhibición y eso le redujera las salas de cine disponibles para otras películas. Entonces, son modelos que pues también están cambiando en este momento, igual y tú ya tienes tu servicio de streaming, pues ya las salas de cine se te van a poner punketonas en ese caso. Y bueno, aquí cita distintos casos, tenemos el caso por ejemplo de Kevin Tushara que llegó a Warner Brothers, él supuestamente se iba a enfocar en hacer franquicias, se habla un poco de sus antecedentes manejando parques como los de Six Flags y es curioso porque bueno, a final de cuentas él buscaba crear la franquicia de superhéroes, las franquicias de Harry Potter, las franquicias de los monstruos, al final no se logró el éxito, tenemos un cambio de dirección por allá y también nos compara con otras cuestiones, por ejemplo, en los 70s donde había películas que se producían y sí, grandes visiones artísticas pero al final de cuentas no es algo que la gente quisiera ver y pues ahí teníamos detalles como a final de cuentas pues esto no te convenía, entonces eso no te provoca un modelo de negocios costeable. Les dejo la liga para que lo revisen, este está súper interesante y una cosa que sí es cierta es que por lo menos es un hecho que ya terminamos el periodo de vida del Blockbuster en el sentido del Blockbuster de los miles de millones de dólares, prácticamente ya es un hecho que ya terminamos por esa etapa, quién sabe si regresa para el 2022, el 2021 nuevamente va a ser año de transición y pues ya veremos porque los niveles de recaudación ya van a estar cada vez más difuminados y más divididos en las distintas plataformas nuevamente, cómo se va a medir el éxito de eso si tienes más suscripciones de tu plataforma, HBO estaba presumiendo los números que estaba teniendo, que fueron 12 millones y servicios como si viese al acceso, no, Peacock presumía que ellos tenían 26 millones y ellos no le hicieron tanta promoción a su servicio y HBO tiene una identidad de marca más característica es Homebox Office y ahorita es literalmente de Homebox Office evolvió una especie de predicción curiosamente con el modelo que van a tener para sus lanzamientos, entonces pues ahí tenemos muchas interrogantes, cómo va a ser el modelo para medir el éxito, nuevamente es una de las grandes interrogantes que vamos a tener, preguntas, comentarios, ustedes cómo creen que se pueda medir, la taquilla va a seguir siendo lo que reina, la calidad en el tomatómetro y eso va a seguir diciéndonos si es exitoso o no, pues dejen los comentarios, recuerden que estaremos viéndonos en otra transmisión ya que si terminamos esta serie de The Dailys vamos a tomar un descanso y vamos a preguntar a los Patreons si quieren que continuemos haciendo esto y también desde luego si el tiempo lo permite, pero bueno, y ya con eso terminamos, gracias por acompañarme, soy Dan Campos y vámonos.